Muy buenas, aquí Keraetor otro día más con Warhammer Tacticus. Hoy os traigo un vídeo que sé que muchos de vosotros estabais esperando. Lo cierto es que yo también me moría de ganas de hablar de él, y con él me refiero al nuevo personaje en llegar al juego, que no es otro que el Hellblaster de los Ángeles Oscuros, Sarkoael. Dicho esto, os explico brevemente que el vídeo ha sido retrasado porque estaba esperando la confirmación de la lista de misiones de este evento, pero lo cierto es que el evento ha empezado, la confirmación no ha llegado, y bueno, como no quería haceros esperar más, lo que he hecho ha sido preparar una traducción de la lista provisional de misiones, que debería ser al 90% correcta, las batallas de arena, las misiones de recuperación, las misiones que hay que prepararse deberían ser correctas, deberían estar en la posición adecuada, etc. Lo único que a lo mejor cambia son los detalles, como por ejemplo que en vez de necrones sean del caos y cosas así, pero igualmente en cuanto tenga la lista oficial, la confirmación, como lo queráis llamar, actualizaré el vídeo en la descripción con un enlace a la lista actualizada, si no hace falta actualizarla, si es 100% correcta, pues simplemente se quedará tal cual. Y dicho esto, vamos a pasar al evento, vamos a pasar al personaje, pero... Madre mía, ya están otra vez los de la Destus Mechanicus interrumpiendo mis transmisiones, maldita sea, no sé qué pasa últimamente, que no dan ni una. Perdone la interrupción, chicos, tendré luego una charla con el Magos. Volviendo al juego, ya ha empezado el evento del círculo interno, que debería llamarse círculo interior, aquellos que seáis más fans de Warhammer, en concreto el Ángeles Oscuros. Yo voy a intentar dar parte de esto, que últimamente la traducción está siendo un poco más flojita de lo que estamos acostumbrados, pero bueno, no creo que les dé tiempo a actualizarlo para este personaje, con un poco de suerte para el siguiente. Y bueno, para los que no sepáis cómo funciona este evento, os voy a hacer un pequeño resumen, porque sé que la mayoría ya sabéis cómo funciona. Os van a dar, mientras dure este evento, que dura dos semanas, puntos por jugar, básicamente. Cuando se os fijáis, vais a ver aquí que en casi todos los modos de juego, como la campaña, la arena, los asaltos de clanes, aparece una bandera con el icono de los Ángeles Oscuros. Eso significa que os va a dar puntos por jugar aquí. Con esos puntos vais a abrir unos cofres, y los cofres os van a dar estos fragmentos del círculo interno, os van a dar otras recompensas, algunas bastante buenas, como la piedra negra y las monedas, y con estos fragmentos vais a desbloquear al personaje, y también vais a poder mejorarlo de rareza. No os tenéis que preocupar por conseguir el personaje, porque es bastante sencillo, lo único que tenéis que hacer, aparte de jugar todos los días, que como he dicho, simplemente por jugar ya os va a dar un poquito de puntuación, lo más importante que tenéis que hacer es completar las misiones, que por eso he compartido al principio esa lista de misiones, que son 20, con una demonificación adicional, que es básicamente la principal fuente de puntuación, signos de interrogación, para conseguir abrir esos cofres. Entonces, estas misiones, es bastante útil planificarles un poquito, porque si os fijáis, algunas veces os piden que hagáis 20 batallas de arena, o 3 misiones de recuperación, y si llegáis a esa misión, pues con el máximo de intentos posibles de arena, por ejemplo, pues vais a tardar mucho menos en completarla, el objetivo sería llegar hasta la misión 20, completarla, hacer la misión de bonificación, para conseguir al personaje, ya no solamente conseguirlo, sino también tenerlo con la máxima rareza posible. Porque al final, esto a la larga renta mucho, esforzarse a los personajes, y bueno, aparte, todos los días, por conectar, en base a vuestra posición en el marcador, también os va a dar un poquito de signos de interrogación, que a fin de cuentas esto también es puntuación, todos los días, y obviamente lo más importante, es el propio personaje, Sarcual, Sargento, Purga, Infierno, que bueno, creo que es el Blaster, no se suele traducir, pero bueno, vamos a dárselo por válido, y Sarcual, pues, tiene venganza final, que como ya sabéis, es que cuando muere, salvo que lo arrasen, va a intentar realizar un ataque normal contra un objetivo, al que le pueda disparar, ¿no?, de forma normal. Tiene vigilancia, que como ya sabéis, vigilancia la verdad es que es muy útil, y eso es que si no dispara en su turno, cuando en el turno del enemigo alguien se mueva dentro de su alcance, va a disparar. Y por último tenemos que es un arma pesada, que es un rasgo muy útil, que básicamente inflige más daño si no se mueve, porque vamos a intentar que este personaje no se mueva, porque entre vigilancia y arma pesada, pues la verdad es que nos interesa que esté quietecito, tiene una habilidad pasiva que se llama Venganza Sombría, que dice lo siguiente, durante cada turno enemigo, si no hay ningún enemigo adyacente a Sarcual, devuelve el disparo al primer enemigo al alcance que lo ataque a él, o a una unidad liada adyacente de los Ángeles Oscuros, lo que inflige un impacto de daño de plasma, que ya sabéis que esto se va mejorando según vamos mejorando la habilidad, y luego tiene una habilidad activa que es Supercarga, que inflige un impacto de daño de plasma a un objetivo enemigo dentro de 3 hexágonos de distancia, que es bastante distancia, y un impacto de daño de plasma hasta a 2 enemigos en hexágonos adyacentes detrás del objetivo, ojo que tiene que ser detrás, todo con un 10% de tasa de perforación, o sea que ignora un 10% de la armadura, y hasta el inicio del siguiente turno de Sarcual, cualquier impacto más que inflija daño de plasma contra esas unidades, también tendrá ese 10% de tasa de perforación. Entonces lo cierto es que es un personaje que se entiende bastante sencillo, es un personaje que lleva un arma pesada, en este caso un rifle de plasma, que se representa bastante bien, tiene un último disparo antes de que lo maten, tienen vigilancia, es un arma pesada, lo cual le permite beneficiarse de ciertas cosas, como por ejemplo, tenemos a este señor, Tadeus Noble, que sube el daño de las armas pesadas, pero está claro que este personaje está muy pensado para funcionar con ángeles oscuros. Entonces, ¿qué opino yo de este personaje? Pues yo opino que este personaje no va a ser malo, pero tampoco va a destacar mucho por encima de la mayoría de los personajes, creo que va a ser un personaje tiranda mediocre bueno, porque si os fijáis, para sacar mucho uso de su venganza sombría, y para sacar mucha ventaja de su habilidad activa supercarga, pues hacen falta dos tipos de personajes, personajes con plasma, y personajes ángeles oscuros. Entonces, lamentablemente, solamente tenemos un personaje ángel oscuro hasta ahora, que es Azrael, y, pues lo cierto es que su pistola de plasma, pues tampoco es que sea la gran cosa, Azrael es más un personaje cuerpo a cuerpo que un tirador, y el resto de los personajes que tienen armas de plasma, que no son muchos, pues tampoco son personajes muy buenos, como por ejemplo, Tudmous. Entonces, yo creo que este personaje tiene el potencial de ser un personaje excepcionalmente bueno, conforme salgan saliendo, sigan saliendo ángeles oscuros, que casi todos van a llevar plasma seguro, o, aunque sean de otra facción distinta, algún personaje plasmero que sea realmente bueno. Entonces, como ya digo, tiene mucho potencial, tiene sinergia con Tadeus, tiene sinergia con los plasmeros, con los ángeles oscuros, pero creo que todavía no está el juego en un punto que le permita a él sobresalir. Pero, quedan otros tres ángeles oscuros, así que yo no me confiaría mucho, porque seguramente que va a mejorar mucho, pero, aunque hable de mejorar y que tiene mucho margen y tal, tampoco os penséis que es malo, porque pienso que ya de salida es mucho mejor que el caminante oscuro. Así que, bueno, conforme lo vayamos desbloqueando, lo podamos probar, ya sabéis que haré otro vídeo comentando qué tal funciona. Y esto sería todo por hoy, chicos. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo, perdonad la demora, aunque bueno, también hay que decir que no era cosa mía, y espero veros en el siguiente vídeo. Un saludo.